Lo que inicialmente comenzó como una salida a volar mi dron, lentamente cambió a una posible tala clandestina de árboles. Para una mejor ubicación les dejo el enlace o las coordinadas de Google Maps en la descripción. No omito comentarles que esta tala clandestina es posible que se esté dando entre los límites del Estado de México y la Ciudad de México, en un poblado llamado Jalan Tlaco. Déjenme su opinión al respecto. Hola YouTube. Hola YouTube. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en medio de la nada. Así es, en medio de la nada. Como podrán ver, sobre carretera. Estamos ubicados en un paso entre la Ciudad de México y el Estado de México, exactamente rumbo a un pueblito que se llama Chalmita o Santiago, son los más cercanos. Y bueno, he decidido venir aquí para volar mi dron. Así es chicos. Como ustedes saben, ya tengo el dron desde hace un ratote y la verdad tenía unas ganas enormes de venirlo a volar hasta por acá. Así que tengo muchísimo espacio. Vamos a echarlo en vuelo. ¿Vale? Acompáñenme a volar el dron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mira que va saliendo allá del lado derecho. Bueno, como podrán ver, ahí está saliendo un camión. Creo que es una tala ilegal de árboles. He visto pasar como 5 o 6 camiones. Sé que mi dron tiene una ventaja muy buena o sale bastante, bastante lejos. Así que, pues bueno, voy a tratar de subirlo y de grabar un poquito. ¿Vale? Este tapetito me lo regaló Lalo. Dalo un abrazo. Muchas gracias. Así que lo vamos a estrenar apenas. Ahí va el camión. No sabemos si es una tala ilegal, pero voy a hacer el reporte. Y están saliendo exactamente de un camino que se encuentra de aquel lado. Ahorita voy a grabarlo un poquito con el dron. Ok, ya tengo aquí el dron listo. Ya lo abrí. Así que tenemos todo este espacio para echar un ojo. Bueno amigos, eso que se ve allá creo que es el cerro de la Jusco. Me marca un 77% de batería. Ya lo vi, está de aquel lado el muchachón. Esa al parecer es la carretera que siguen los camiones. Lo cual se me hace bastante extraño. Lo escucho perfecto. Sí, sí, es esa la carretera. Aquí viene otro carro. Desconozco de dónde vengan o cuál sea la altura a la que estamos. Pero se ve que se talaron varios árboles. Bueno chicos, yo creo que no está bien que se talen los árboles. Así que bueno, voy a regresar al dron. Y lo único que voy a hacer es enviar un video anónimo. Para no tener mayor problema. Así que ahora vamos a volar, pero hacia el otro lado. Ya detecté de aquel lado un incendio chicos. Así que vamos a ver qué vemos. Vi que una persona estaba caminando como hacia un coche. Así que lo que mejor voy a hacer es regresar al dron. Y yo creo que eso va a quedar por el momento de hoy. Mientras, les sigo diciendo que hay varios carros con troncos que están pasando atrás de mí chicos. Así que bueno, voy a girar ahorita en un momento la cámara para que lo vean. Ahí están, ya van como 6 o 7. Se alcanzan a ver en la toma del dron. Entonces, sí, se alcanzan a ver en la toma del dron. Así que lo creen. Y ya van como un tronco en el tronco. Así que ya están, ya van como un tronco. Así que ya van a dejar. ¡Increímalo! Ya puse el drone para que regrese Así que yo veo que ya se está acercando No lo escucho Pero debe de venir por ahí Ya suena cerca Está haciendo un poquito de aire fuerte Ah, ya lo vi Está aquí arriba chicos No sé si ustedes lo alcanzan a ver Ya está llegando al punto Ya suena aquí arriba Gracias a las nubes lo pude ver Así que por este punto más o menos Ha de estar parando Ya Ahorita que se acerque un poquito más Ya lo centramos Ya que está un poco más cerca Voy a cancelar el aterrizaje Y ya lo voy a controlar yo La derecha ya está bastante cerca Ahí está chicos, para que lo vean Aún nos queda un 28% Pero ya no sé Lo que voy a hacer es volar nada más Por estos rumbos Bueno también el drone Tiene unas tomas llamadas quick shots Así que las vamos a hacer ahorita A ver qué tal salen ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, pues ya se acabó la batería Así que Les voy a dejar con estas tomas que alcancé a tomar el drone Espero que este video les haya gustado Si es así, regalenme un like, suscríbanse a este canal Recuerden que es gratis y nos vemos hasta el siguiente video Chau, chau Me cuesta mucho, así que yo le mando muchos besitos Chau, chau Chau El drone, el tapete, la cámara, todo listo Ok, bueno pues ya voy en el coche, ya voy de regreso Pero solamente les quería mostrar Por donde entran los camiones que salen con arbolitos Pago de servicios Jalatlaco, municipio Hay que reportarlo al municipio de Jalatlaco Y Para que se den una idea No sé si alcanzan a ver ese letrero Exactamente Aún atrás de ese letrero está la entrada No sé si alcanzan a ver ese letrero No sé si alcanzan a ver ese letrero No sé si alcanzan a ver ese letrero No sé si alcanzan a ver ese letrero